La Krieg, la Pharah, todas esas pistolas las bofearon y eran dominadas en todo eso. La de Sanji en realidad se quedaron las mismas. Había una meta bien extraña, que la de MP5 con balas de 10 milímetros dominaba como por dos semanas de pelea en el fiel. Yo me voy a verlo papi, que yo usaba la... La Gallo. La Gallo con la... que yo tenía una skin como que de Godzilla. La Krieg. La Krieg, si. He usado la Krieg y la Gallo. Ay, en este mapa, by the way, a veces hay neblina. Como ahora. Hay como a 30 tipos que cayeron. Me quité la escuda. No, está Wanch, el cabrón este. Volviste, volviste por lo menos, volviste por lo menos. Está bien, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Voy pa... Oh, shit. Telle la Krieg, que no patiaba ni a jodidia. La fara, que al principio la sacaron era nascenda porquería. Your squad mates redeployan, well done. Voy pa... Por aquí. Y ahora hay neblina con cojones. Ah, aquí hay un... Un probable bite station. Que otra cosa... Que otra meta así yo sabía. La Ruben, que estaba rotisimo. Después la nerfieron por el piso. La PKM. Nos agarraron antes de resurgir y todo eso. Conmigo. Oh, no, 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 no. Es la que tú eres. Oh, ni sabía. El tipo sí sabe, cabrón. Si tú estás solo, no me roche. What the fuck is this? Qué carajo es esta pistola. Dame tu pistola entonces. ¿Qué? ¿Huh? Este cabrón está usando una marksman con una battle rifle. What kind of weird-ass fetishes you have on fucking loadout. Y a veces es como Yuwa. ¿Qué es lo Yuwa que tenía en un loadout 2 SMG? 2 SMG. ¡Abajo! ¡Para arriba! ¡Para atrás de mí! ¡Gracias! ¡Faña! ¡Kate de las flacas! ¡Es para no te calles! ¡Es para no te calles! Ok, la KB, en vez de... ¡Gracias! ¡Gracias! Tierra clicando. Ya. Juana está lejos. Juana está por aquí. O por aquí. No te extrañes si viene para adentro. Oye mal eso. No sé por qué. Tenemos para caja. Caja. En el techo hay un portable station. Coño la vasbilla está custom. Que el que mate de ese tipo está dura. Se va a pelar vasbilla. Está virtuilla. Yo no tengo. Es que los attachments. No son desbloqueadores. Pero yo tengo que desbloquear lo que me falta. Si no saben yo. Que. En serio. The fuck. Por aquí hay un. Ese está en el puto techo. Como a caramba se sube. Si se ve para afuera hay un. Depline. Y si no puede para la tienda esa de la esquina. Ah me lo quise yo creo. Si. ¿Dónde? What the fuck? Aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. Moving here. No sé cómo caramba te llegaste hasta allá. Por dentro. Yes. Ahora veis cómo caramba se sube. Yo. Yo. Over here you poopy head. Check your fire muta fucka. 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 Yes. Vamos a ver. Cuando yo los muerto dice. Got some green hundis. Y cuando los marco dice. Got some blue hundis here. Decidete. Son verdes o así? Compronio AD. ¿Dónde hay balas? Eh, sí, tengo. A ver. Ahí vi. Podemos ir. Aquí podemos. Otro UAV. Una aquí. Matamos. Matad ahí. Adentro. 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 Conmigo, conmigo, conmigo. Adentro. 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 Este cabrón tenía dos perks en su... ...en su inventario. Adentro. Adentro. Primero un pato sensor. Adentro. What the fuck is this load up? Qué carajo es esta pistola. Basb. Fíjate, mi Basb no tiene ni culata. Debería preocuparme, no sé. Adentro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a subir por acá. Adentro. Adentro. Tengo un Drone Bomb. Pero es que no hay nadie. Estoy contigo. Tengo un Mortar Strike. Tengo gente por ahí. Over here. Yada, qué clase de explosión hay ahí. Explosion. Tengo 300 balas de aquí. 43 M. ¿Cuánto JV? 42 M, tiene que estar en el túnel. O digo aquí. O debajo del agua. Le di dos veces. Hay dos ahora. Creo que están debajo. El puente. Ahora ahí. Hay que quitarle las placas. Está debajo del agua. No vemos qué carajo. Instantáneamente tiró. Se metió acá. Se metió acá. ¿Dónde tu transporte? Para no estar ahí metido. Para no estar ahí metido. Para no estar metido. ¿Los arrochamos o no? No. Ellos están fuera de zona. Digo, casi. Estamos mejor aquí. Acá hay un Combs Best. No sé qué carajo hace eso. Voy a cogerlo. Porque no tengo Best. Todo eso. has dado. Ah, caí. Caí de una vez. Está para el tío. Me hagas la otra vez 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 Seguimos a la otra vez Seguimos a la otra vez Seguimos a la otra vez ¿Cómo tú lo marcaste? Resurgence window is ending Watch your 6 Enemies got movement Copy, I see you No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Con cuidado Me voy a ir a la esta aria No, no No, no 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 Yo voy a revir tu pana, dale Claro, ese queda más temprano Vamos a ver, no Me están apuntando, hay alguien Creo que hay alguien aquí Ahí Pues estaba ahí loteando una caja ahí Me salió que me apuntaron Me maté aquí a el gas station Comprame el bolso, no, a ver Atrás, 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 atrás Estamos subiendo Mira esto Aquí hay alguien Hay gente aquí donde marqué, pero tenemos que tener cuidado en la categoría de esa Hay muchos mics Yo tengo Smokes acuerdame, cada vez se me olvida por usarlo Ya lo que sona más mierda, Poli Station al lado tenemos Diablo Ok Fuck it, I'm running Cuidado, que por la espalda también, por acá ahí En verdad no podemos quedar acá abajo Mmm, you sure eh? O por acá Es una verdadera idea si estuvieras por aquí Vamos a subir Están a 13m, literal hay uno aquí We wear we ser speeches You're losing ground, move it We, we, we En serio, no? No se me atacaran encima ahi Cuidado que el tipo este, los dos ahora estan ahi encima Vamos a meternos en este camion Oh, mataste Me maté Vamos a subir, vamos a subir Que mierda son ustedes cabron Cabron, como carabin hizo eso A 46M estan abajo Creo que hay uno por aca Cuatro mil pesos Tempered play carry, dame esto porque yo no tengo tempered Chavo, mira mira esto Que que tu haces? 24M Y uno por aca WTF? Precision A frente mio No te ataque, no te ataque No te ataque No te ataque No te ataque Hay uno acá Yo he vivido No te ataque Bueno hay que movernos No la zona va a cerrar aca Last chance Finish the job Hay unos justo debajo de nosotros y otros tambien Hay otro más, otro más, otro más Ojo ¡Jajajajajaja! ¡Eso es, muñeda! por fin Bu... ¡Puñeta! ¡Oh, s**t! ¡Nunca vi toda esta animación! ¡Eh! ¡Adiado! ¡Qué bello, puñeta! ¡Nice! ¡Oh, s**t! ¡Survivor! ¡Eh, scavenger! ¡Money, money, b**ch! Cabrillo, tiene como 15 mil pesos al final ahí. ¡Diablo, qué bello, por fin ganamos puñeta! Déjame leer el scoreboard, que yo ni sabe cuánto pillo mate. ¡Diablo, qué bello, por fin vi esa animación!